Los gloriosos años 80, donde no solamente la música resaltó para la historia, sino también sus automóviles, los cuales de cabinas largas y grandes lanchas y faros anchos, hicieron que ese año perpetuara para siempre. Pero hoy encontrándonos en el Callejón de Peñitas, a solamente 300 metros del Callejón del Beso, nos encontramos con un clásico abandonado, un Duncan Duke, el cual se encuentra en completo abandono y deterioro. Dejado a su suerte en este callejón, el cual no se ha movido en más de seis años de este lugar, donde vecinos ya se encuentran cansados de que este auto se encuentre aquí sin beneficio alguno para los vecinos. Al contrario, el automóvil se encuentra causando un foco de peligro fuerte para todos los que están en el callejón, ya que es utilizado como punto de venta de enervantes y sustancias ilícitas. Dentro de él y al encontrarse abierto, también algunas personas lo utilizan como dormitorio y también como hotel de paso. Con esto no solamente se le exige a las autoridades que atiendan este reporte, que vecinos ya han levantado tanto al ayuntamiento como a la policía municipal y hasta los bomberos para que lo retiren del sitio, ya sea con una grúa o que el ayuntamiento o la policía municipal se haga presente para que lo retiren. No solamente porque no hay dueño que lo reclame, sino también por los actos que se están presenciando en todo su alrededor, sin placas, con las llantas ponchadas y ya hasta adheridas al piso. Podemos observar cómo es que este auto ya solamente se cuenta protegido por este pequeño cable, el cual vamos a evitar abrirlo, el cual sí se encuentra, se puede abrir, pero vamos a evitar hacerlo por la integridad del auto y también por si tiene dueño aún y le da miedo decirte que es de él. Pero también dentro de este reporte, haciendo un atento llamado a la policía municipal, la cual ya van varias ocasiones que los vecinos en el último año solamente 15 veces han acudido a llamar al 911 para que lo retiren. La respuesta que les han dado es que ese número es sólo para emergencias, no para atender este tipo de reportes. Una situación real, pero que también los vecinos se encuentran desesperados porque no saben qué hacer con este automóvil, el cual está funcionando, como un foco más para que exista más violencia en todo este callejón. Con esas imágenes, pero esperando también que sea atendido de la manera más próxima, ya que si nos agachamos un poquito debajo del auto podemos observar cómo es que hasta plantas le están creciendo de tanto tiempo de abandono que tiene este auto aquí, que tal vez en esos años gloriosos fue uno de los más importantes de su época. Un dato histórico, solamente se hicieron un millón doscientas veinte mil copias de este vehículo, el cual en nuestra actualidad en buenas condiciones están alrededor de los 700 mil y 800 mil pesos a la venta. Un automóvil clásico, un automóvil que cuenta historias y que sobre todo tal vez cuando salió de la agencia transportó y fue testigo de muchas alegrías de algunas familias. Hoy vemos en el completo abandono, pero sobre todo sirviendo como un punto para que la delincuencia siga creciendo en la ciudad. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.